Hola que tal amigos aquí de Lockerbox un nuevo video para el canal, estamos aquí para mostrarles los códigos que están actualmente disponibles en SuperSVPS octubre de 2018 Así que bueno, les voy a mostrar aquí porque perdimos el canal, y bueno les quiero recompensar con todos estos códigos que aún están disponibles para este mes Así que bueno, empecemos con el primero El primer código es desbloqueado Vale Aquí pues también vamos a... también de cartas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chao.